...y estamos aproximadamente a unos 50 metros de la puerta del Banco Río. Sí, daría que hay datos que el reencuentro se va a producir de un momento a otro. Así como te decía, hombres y mujeres, todo con mucha tranquilidad. Esta es la imagen que conseguimos desde aquí, desde Huiraldez y Avenida del Libertador, a unos 50, 60 metros de la puerta del Banco Río. Así salían los rehenes, después de tantas, pero tantas horas de angustia. Todo con muchísima tranquilidad. Vamos ahora con Darío Lopreite, en otro sector. Esperamos, como este grupo de gente, que se produzca esa reencuentro. Mucha tranquilidad. Esta es la imagen que conseguimos desde aquí, desde Huiraldez y Avenida del Libertador, a unos 50, 60 metros de la puerta del Banco Río. Gracias. 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 Gracias.